Se ha conformado esta comisión y es una comisión que, con respecto a un caso que fue muy mediatizado, un caso muy doloroso, un caso que se ha advertido que tenía una serie de acciones que merecían que la comisión los abordara con muchísima responsabilidad. Desde el tratamiento mediático, nosotros hemos advertido, junto con toda la ciudadanía, que muchas veces las cámaras de televisión y los periodistas llegaban antes que los magistrados judiciales o policiales. Entonces establecer, a partir del trabajo de la comisión, un protocolo para que la justicia y la policía puedan actuar sin ningún tipo de injerencias mediáticas. Por ahí empezó esta comisión, Jorge después va a dar cuenta de lo que se ha actuado hasta el momento y de lo que se va a seguir actuando. Pero hay una serie de acciones que lleva adelante esta causa que merecen que la comisión las aborde, las reflexione con respecto a ese tipo de acciones. Y que se lleven adelante entonces con la participación de tantos testimonios, periodistas, abogados, hombres y mujeres de la justicia y de la policía, que también van a venir a dar testimonio para que esta comisión pueda claramente, de cara al expediente y de cara a esos testimonios, establecer nuevos protocolos que nos permitan a todos actuar con mucha más responsabilidad institucional. Por eso, en el marco de las transformaciones que el Ejecutivo está impulsando, repito, policía judicial, desdoblamiento de la Procuración, policía comunal, juicios por jurado, son temas que vamos a abordar rápidamente en la legislatura, más la transparencia del Consejo de la Magistratura poniéndole luz, más la acción con celeridad del jury de enjuiciamiento para que esa secretaría se expida sobre las denuncias que tiene que tratar. No puede haber connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito, es imposible que eso ocurra. Y no puede haber connivencia de la justicia, las fuerzas de seguridad y el delito, y mucho menos puede haber connivencia de la política, la justicia, las fuerzas de seguridad y el delito. Por eso, reflexionar sobre este caso que tiene una serie de acciones que preocupan a la sociedad y que esta comisión, recibiendo los testimonios y avanzando sobre protocolos, va a poder echar luz. Gracias.